El programa de mejoramiento de la educación rural en el Distrito de Azul que contempla 9 circuitos rurales y afecta a 25 escuelas del distrito. Escuelas que son plurigrado y que hoy cuentan con una estructura de circuitos que les permite tener los espacios curriculares que no acceden en forma única por cada institución. Los espacios curriculares como inglés, algunas actividades de banda, de circo, de canto, de arte, dibujo y todas basadas en el artículo 28 de la Convención Nacional de los Derechos del Niño que dice que todos los pequeños tienen derecho a tener la misma igualdad de oportunidades garantizada por el Estado. Este programa tenía una partida que se desprendía, que se sacaba de la tasa vial rural. ¿Qué pasa con eso ahora? Teniendo en cuenta que el municipio anunció que todos los fondos afectados van a un fondo único. En realidad creo que con asombro y mucha contradicción de parte del municipio uno ve que han tomado la decisión de pasarlo a rentas generales. No sé cuál es el motivo, pero desde el año 2005 y hasta la fecha, por ordenanza y por unanimidad, los concejales del distrito habían afectado el 2% de la tasa vial rural que pagan los productores rurales para financiar este proyecto, un proyecto que ha tenido reconocimientos nacionales e internacionales que no estamos hablando de una suma de dinero que modifique las arcas municipales porque en este año el ingreso es de 600.000 pesos anuales, si lo dividís por las 25 escuelas te da algo más de 25.000 pesos por escuela, pero que le cambia sustancialmente la vida de los pobladores y de los educandos. La verdad que uno no entiende, o sea, no entiendo, por eso digo que me preocupa y me asombra la contradicción, porque el municipio es una de las patas de la red del proyecto Mejoremos Juntos la Calidad de la Educación Rural. Es un proyecto de gestión pública y privada donde nosotros como Consejo Escolar somos partes y representamos al Estado, la Municipalidad, la Dirección General de Cultura y Educación, Sonosis Rural, Hospital Materno Infantil y Sociedad Rural y tantas otras instituciones que están dentro del programa y que articulan junto con toda el área pedagógica de jefatura distrital, inspectores de áreas y directores de los establecimientos. Pero bueno, ahora esto fue por decisión del municipio, va a pasar a rentajes generales y la verdad que esto preocupa y asombra porque dependería de la buena voluntad de los gobernantes de turno si va a tener continuidad o no el proyecto con la demanda económica que esto requiere. Eso, la Administración Bartelli dice que de alguna manera si bien desaparecen los fondos afectados, los programas en sí continúan. ¿Ustedes tienen dudas que ese 2% de la tasa rural vial que iba destinado al programa desaparezca? No sé si desaparecer, lo que vos tenés que tener es seguridad en el planteo de un proyecto educativo, digo, un proyecto educativo no se improvisa, se trabaja, como reciente decía, con todas las áreas del espacio de educación y vos tenés que planificarlo y para planificar algo tenés que saber qué recurso está. En este caso, al pasar a rentas generales, dependería de la buena voluntad de los gobernantes de turno y hoy el programa lleva 12 años de aplicación en el distrito con, la verdad que con muy buena repercusión en todo lo que es la calidad de la educación de los chicos, tuvimos el ejemplo de ver una egresada de la escuela rural que aprendió a tocar un instrumento musical en una escuela rural a través de este proyecto y hoy nos deleitó en un trío de cámaras de la UNICEN en el Salón Cultural. Digo, eso no se logra con improvisaciones de buenas voluntades, se logra con planificación y la planificación tiene que traspasar cualquier gobierno que esté dentro del municipio o dentro de la provincia de Buenos Aires, tiene que tener una continuidad, sino es imposible planificar 9 circuitos rurales con todos los proyectos extraprogramáticos teniendo en cuenta que no tenés el recurso garantizado en el tiempo que corresponde. La tasa vial rural nosotros la pagamos, el productor la paga en 6 veces al año. Entonces, uno desde el organismo, desde el consejo escolar, se articula con la referente que es Verónica Toraza y se hacen las gestiones pertinentes para que ese recurso llegue en tiempo y forma. Y además tiene toda una supervisación que me parece interesante destacar, que ese recurso llega y se supervisa por Verónica Toraza que es la referente, por los inspectores, por los directores de los niveles, entonces, digo, tiene un seguimiento y tiene una consolidación de un proyecto que tiene a largo plazo el reconocimiento para los pequeños que habitan la zona rural.